¡Qué linda es la vida cuando uno se levanta con mucha alegría! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Luis. ¡Qué bueno! ¿Y cómo te llamas? ¡Me gusta tu nombre! ¿Tienes amigos? ¡Qué bueno! ¿Te gustaría ser mi amigo? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Muy bien! Te quería pedir un favor que me prestes un par de zapatos. ¡Muy bien! ¡Hoy tengo una fiesta y los míos están desgastados! ¡Gracias amigo! ¡Te hice una prueba solamente! ¡Tú sí eres un verdadero amigo! ¡Me quieres prestar tus zapatos sin conocerme! ¡No cualquiera lo hace eso amigo! ¡Mil gracias por ser tan buena persona! ¡Las personas como tú valen mucho! ¡Y deben ser bien valoradas y respetadas! ¡Agradezco de corazón tu gran gesto amigo! ¡Y dime! ¡Y dime! ¡Qué te gusta hacer! ¡Muy bien! ¡Yo te cuento que soy deportista y dentista! ¡Me gusta mucho lo que hago! ¡Y me gusta mucho alimentarme muy bien para estar siempre sano y fuerte! ¡Bueno mi querido amigo! ¡Un placer haber podido comunicarme contigo! ¡Te llamaré luego! ¡Cuídate!